Bueno, hace 115 años comenzó a circular la revista ZigZag, una publicación inspirada en llegar a un público diverso y enfocada suertemente en una propuesta visual, algo muy vanguardista para comienzos de 1900. Por eso el aniversario debe ser comunicado para conocer el trabajo y el aporte que ha hecho ZigZag hoy como editorial a la cultura chilena. Por eso han lanzado también una campaña que se llama 115 libros para Chile. Conversamos sobre ello con Alejandra Schmidt, directora editorial de ZigZag. Bienvenida a Mundo Plus, vanguardia, Alejandra. Hola, muchas gracias por convidar. Muy bien estar aquí. Cuéntanos de ZigZag que está cumpliendo 115 años de vida. 115 años. Es impresionante en este mundo que estamos viviendo en que las instituciones, las empresas cada vez duran menos. Todo cambia tan rápido como una verdadera institución editorial como ZigZag ha podido prevalecer a tantos cambios. Mira ahora lo que está ocurriendo con el tema digital y seguir ahí y seguir a la vanguardia de lo que es textos, libros, qué sé yo, sobre todo incluso para niños. Bueno, la editorial lo que tiene que hacer en fondo cualquier gran empresa que se quiera mantener con el tiempo es ir creciendo con las personas. En el caso de nosotros, como creamos libros, tenemos que ir creciendo con nuestros lectores. Y crecer con nuestros lectores quiere decir estar atentos a los cambios, estar atentos a las nuevas temáticas, a cuáles son las cosas que son importantes o en el día a día. Entonces, uno no se puede quedar haciendo exactamente lo mismo que hacías hasta 115 años atrás, sino que tienes que ir siendo resiliente en el fondo. Estás creciendo, cambiando, adaptándote e ir conociendo también a nuestros lectores, qué cosas les interesan hoy en día, de qué andan detrás. Y eso es lo que nosotros hemos hecho durante estos 115 años. Bueno, vamos a hablar de lo que están haciendo ustedes en el marco de esta celebración de estos 115 años. Pero quisiera volver 115 años atrás, cuando ustedes nacen, era otro Chile, otro contexto, otro mundo, otra visión de las lecturas también, por cierto. Pero quisiera preguntarte algo más, más, podríamos decir simple, ¿por qué el nombre zigzag? ¿A qué obedece? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nace el nombre zigzag? Bueno, la historia de zigzag dicen, estos son dimes y diretes, pero dicen que cuando estaban reunidos ahí, Agustín Edwards, pensando qué nombre le podían poner a la revista, esta gran revista que es tan importante en nuestra cultura, alguien hizo así como una figura de un rayo. Dijeron, eso es un zigzag. Y de ahí salió el nombre y quedó, y la verdad que hasta el día de hoy sigue siendo sinónimo de, para mí es como sinónimo de Chile. Uno dice zigzag, ¿quién no tiene un libro de zigzag en su casa? Absolutamente. O sea, la revista, y hoy en día yo creo que, antes comentaba, con cualquier persona, no me atrevería a decir que no hay casa, que no tenga al menos un libro que no sea editorial zigzag. Y tú planteabas justamente a Agustín Edwards, que es el dueño, creador del diario del Mercurio, ¿no es cierto? Claro, claro. Nace en el seno de la familia Edwards, ¿no es cierto? Sí, en un comienzo. ¿No es cierto? En un comienzo. En 1905, y después, bueno, fue cambiando, y lo que hablábamos en un comienzo, modificándose, innovándose, hoy día es parte de otro grupo, pero... Pero nace en el seno de la familia Edwards. Y en ese tiempo, ¿cuál era el perfil? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que se había trazado en ese tiempo los creadores de la editorial zigzag? Yo creo que lo que hacía la revista era, por un lado, recoger todo lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad. Tiene un lado social muy importante, las fotografías, pero también recoge y daba espacio a los poetas y a los escritores chilenos que empezaron a publicar ahí. Pablo Neruda, Mistral, Valdomero Lillo, nuestros grandes, grandes autores empezaron a publicar en la revista. Entonces fue como una vitrina para ellos. Había un lugar gráfico donde podían empezar a publicar sus primeras cosas. Y de ahí, bueno, pasando ya luego a aparecer en libros y cosas así. Pero fue como una primera acogida para toda esta revolución cultural que había en Chile. Claro, primero revistas o revistas, luego libros. Sí. ¿Cómo se va desarrollando zigzag a través de eso? Primero fueron revistas, básicamente, el zigzag, que estamos hablando después, el peneca. Hay muchísimas revistas para la mujer. Son innumerables la cantidad de revistas. Y con los años se van a empezar a aparecer los libros. Cuando empezó la revolución, la guerra civil en España más o menos, Segunda Guerra Mundial también, se hizo difícil la importación de libros a Chile. Era más caro. Entonces la editorial empezó a hacer esta biblioteca zigzag, que eran libros baratos, que contenían lo mejor de la literatura europea, lo mejor de la literatura chilena. Entonces aparece la misión de zigzag, que es poder poner en manos de todos los chilenos buena literatura. Y es lo que seguimos haciendo hoy en día. Me imagino además, Alejandra, que ahí se estaba también innovando en cuanto a las máquinas editoriales, que se dio, la imprenta, ¿no es cierto? Sí, una imprenta. Zigzag tenía una imprenta. Tenía una imprenta grande en Avenida Santa María, creo. Eso ya no existe. Hoy día uno imprima imprenta independiente. Nosotros somos editoriales, solamente. Claro. Pero nacieron de esa forma. Claro, claro. Estaba todo el negocio en ese mismo ámbito, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y tú me decías que zigzag, cumpliendo 115 años, son parte ya de la historia de Chile, han pasado por una serie de situaciones que ha vivido el país y el mundo, dos guerras mundiales, aquí mismo en Chile, qué sé yo, un golpe de Estado, democracia, dictadura, de todo. Y ahí, por supuesto, que zigzag ha sido un fiel protagonista u observador, más bien, de las distintas realidades que ha vivido Chile, ¿no? Que es lo que te decía un poco al principio. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que está sucediendo en el país a través de temáticas, porque al final cuando uno está poniendo libros en manos de lectores, sobre todo cuando son niños y jóvenes, tú estás incitándolo a ser lectores críticos, a pensar, a cuestionar. Entonces, los temas que pongas, las ilustraciones que escojas, todo lo que está en el libro es una invitación para un desarrollo también de las personas. Y uno tiene que ir de la mano con lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros hoy publicamos libros sobre democracia, publicamos libros sobre el tema del poder, publicamos libros sobre temas de género, de inclusión, de inmigración, de cosas que nos están pasando bien. De los grandes temas que están atravesando a la sociedad chilena y, por supuesto, que al mundo, ¿no? Exactamente. Uno se tiene que hacer cargo de eso. No te puedes quedar atrás. No te puedes quedar atrás. Bueno, y es interesante porque en este aniversario, en este 115 años de vida que cumple la editorial ZigZag, ustedes están haciendo una iniciativa que es bien interesante, que tiene que ver además con la masificación de los libros, ¿no es cierto? Yo debo decirte que veo con preocupación. Yo soy un lector de libros, pero pedernido. Me gusta mucho leer libros. Ahora en el verano he tenido la posibilidad de leer muchos libros. Pero yo siento que de repente por ahí los chicos más jóvenes con esto de las redes sociales, qué sé yo, como que es más fácil leer el Twitter, el Facebook y dejar de lado el libro. Y ustedes están aquí con una iniciativa que justamente podría enfrentar esa situación, que es disponer de libros para la gente. Cuéntanos esto. ¿Es 115 libros para Chile? ¿Cómo es la iniciativa? Es una iniciativa bien bonita. Queremos celebrar los 115 años dejando 115 libros a lo largo de todo Chile. Entonces, para eso, tenemos una invitación. Está este libro acá, por ejemplo. Yo te lo paso a ti, si quieres participar, puedes participar. Muchas gracias. Y después tú lo dejas donde tú quieras. Los hemos dejado algunos en plazas, otro, una autora los dejó en el Puente de los Cantados, otro los dejaron en Chiloé, en Iquique, en distintos lugares. Tiene que ser en un lugar público. Tiene que ser en un lugar público y el libro queda... Ahí. Ahí. Tirado. Tirado. Tú firmas y dices, bueno, estoy dejando, soy la autora. En este caso, por ejemplo, este libro es de Paula Vázquez. Ella lo hizo, soy autora de este libro. Lo dejo aquí para quien venga a buscarlo. Y si tú pasas por ahí, lo ves, no te lo estás robando porque dice, este libro es tuyo. Ya. Y la idea es que lo recojas, queda... Lo leas. Lo leas, es un regalo para ti. ¿Y luego? Y luego lo compartes, ojalá, a través de tu Instagram y con el hashtag de zigzag y tu cuenta es mi historia. Esa es mi idea. Es bien bonito. Y habrá 115 libros con esta temática, con esta rotativa, con esta performance, podríamos decir. Exactamente. Y la invitación... En todo Chile. En todo Chile. En todo Chile. Y lo están poniendo los mismos autores de libros o ilustradores, la misma gente que trabaja en zigzag y también quien quiera participar a través de nuestra página se pueden contactar para ellos también poder poner un libro en algún lugar. De los libros que tú nos has traído hoy día, ¿todos ellos van a estar bajo esta temática? Por ejemplo, veo Historia del Oso. Historia del Oso, que fue nuestro gran bestseller. Efectivamente, el documental, la animación más bien, chilena que ganó un Oscar. Exactamente. Eso lo han llevado a un libro, ¿no es cierto? Esto, cuando los autores del cortometraje ganaron el Oscar, nosotros hicimos el libro basado en eso. Y este libro es un bestseller, se sigue vendiendo un montón. Sí, es un fenómeno, bien bonito, es un fenómeno que nos pone muy contentos y orgullosos de haber podido acoger en el Oscar. Es que yo vi el cortometraje y es realmente muy linda la historia. Y es muy actual, digamos, bien lo que está pasando. Y este también va a estar. Ese también va a estar. Sí. O sea, alguien se podría encontrar con el libro de Historia del Oso en la plaza Pedro Valdivia, en la plaza Puente Alto, en la plaza Yoñoa. En Iquique, en Fuente Arena. Exactamente. El libro, leerlo, leerlo. Verlo, ojalá me pueda grabar, también me pueda hacer una selfie, decirme encontré este libro y mandar el mensaje luego a nuestro Instagram y nosotros vamos a ir publicando. Ah, bueno, están ustedes también con esto de la red social, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros vamos a hacer la publicación en el Instagram del autor o el ilustrador o quien sea que esté poniendo el libro sorpresa en el lugar y luego quien lo reciba o quien lo encuentre. Si quiere seguir haciéndole, hacer su respuesta, eso sería fantástico porque nos quedaría cerrado el regalo, digamos. ¿Cuáles son las direcciones de Instagram de ZigZag? ZigZag, editorial ZigZag y luego vamos a tener un hashtag que dice tu cuento es nuestra historia. Perfecto. Sobre lo mismo, bueno, ustedes se han modernizado, también veo que van de la mano de este tema digital, ¿no es cierto? Sí. Y están incentivando también que la gente que participa de estos de los 115 libros que se van a distribuir dentro de todo Chile, participen también a través de las redes sociales y así esto se va también, va creciendo la idea, otras personas se van dando cuenta, se van informando de aquello. ¿Cómo ven ustedes este tema digital que va de la mano de esto que podríamos decir que es tan análogo como un libro? Es una amenaza y algunos dicen que el libro va a desaparecer. Yo no creo, yo no creo, Alberto, yo no creo. De hecho a mí me pasa que a veces uno lee cosas, libros que se ve en internet, en live, tal, lo baja, todo, pero a mí al menos me pasa de que yo, no me queda tanto como un libro, como el papel, como el texto, qué sé yo. Pero hay muchos que plantear que el libro pudiera desaparecer o desaparecer de la forma tradicional, como lo conocemos, y que luego sea todo digital, en un iPad, qué sé yo. Se viene diciéndose hace mucho rato, conviven, yo creo que los universos conviven. Hoy día uno puede leer efectivamente en un iPad, en un Kindle, en un dispositivo, en tu mismo celular, puedes leer y el acto es el mismo. Hoy día tú puedes poner un audiobook, un audiolibro y estar oyendo la historia y también estar recogiendo esa historia. Pero la verdad es que conviven las dos cosas y lo digital no le ha ganado al papel. Y además con libros infantiles, como el mismo que estábamos hablando, Historia de Noso, las ilustraciones son súper importantes. Y eso todavía lo digital no está tan bien logrado. Además hay un momento de la lectura en que el papel, como tú dices, el abrir la página, el sentarse, sobre todo cuando son libros de niños, de leer en familia, de leer en la escuela. La industria editorial tiene que estar atenta. Y todos nuestros libros están disponibles en e-books. Están las dos cosas. Por eso te digo que con... Van en paralelo, tienen su versión digital, no es que sean unos chiquitas del tema análogo. No, no, para nada, para nada, para nada. Uno está atento y uno se va poniendo al día y va de la mano. Las redes sociales que tú nombrás son una tremenda ayuda. Los jóvenes hoy en día que uno dice que no leen, leen muchísimo. Leen mucho más de lo que uno cree. Y las redes sociales las usan mucho para eso. Las usan para comentar libros. Hay incluso sitios web en que ellos empiezan a construir la historia después de terminar de leerla, le inventan finales. Hay un mundo enorme, digital, que le da vida a la literatura. Bueno, y los desafíos que vienen para adelante. Se han cumplido 115 años, vendrán 115 años más. Claro, claro. Tenemos que seguir siendo la editorial de Chile, la que tiene más años y la que sigue resistiendo y existiendo. Y el desafío es ir caminando con nuestros lectores mano a mano. ¿Los niveles de lectura en Chile? Mucho trabajo. Hay mucho trabajo ahí y eso también es una tremenda responsabilidad y una misión. Es importante lo que te decía en un principio. Es importante entender qué les gusta a los niños, qué los motiva y poder poner eso en sus manos. No podemos obligarlos a, podemos enseñarles a leer ciertos temas, pero tenemos que facilitarles a ser un puente en poner buenos temas, interesantes, que los hagan reflexionar, pero de una manera que sea atractiva para ellos también. Si hay buenos contenidos para los niños, para los jóvenes, ellos van a ir por ellos. Sin duda, sin duda. Ese es el fin. Esa es la misión. Y para más grandes también. ¿Qué está pasando en las personas de los adultos mayores, por ejemplo? ¿Hay lectura también en Chile? Hay, 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 hay muchas editoriales. Nosotros también tenemos algunos libros para adultos, tenemos algunos libros que van en la línea del desarrollo personal, tenemos libros de cocina y distribuimos también muchas otras editoriales extranjeras. Yo diría que para todos hay un libro, ¿no? No hay nadie que no pueda encontrar un libro para ti. El tema es encontrarlo y que eso te despierte, ¿no? Que te convierta en lector. Por lo tanto, ZigZag, que está cumpliendo 115 años, espera ahora por los próximos 115 años más que vengan para esta editorial, ¿no? Exactamente. Serán nuestros nietos los que estén hablando aquí en 115 años más sobre la evolución de la editorial. Bueno, Alejandra, Alejandra Schmid, directora editorial de ZigZag, esta editorial tan tradicional de Chile que está cumpliendo 115 años de vida que ha venido a nuestro programa. Muchas gracias por venir a contarnos de esto, de esta iniciativa, de la historia de ZigZag, que es parte de la historia de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por convidarnos. Bueno, y con esta interesante conversación terminamos el capítulo de hoy. Los esperamos mañana con más temas para tratar en Mundo Plus. Vanguard.